Bebé tiburón, baba tiburón, baba tiburón, bebé tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Papá tiburón, papá tiburón, papá tiburón, papá tiburón Abuelo tiburón Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Mira Fantasma Murciélago Dulce o truco Dulce o truco Dulce o truco Dulce o truco ¡Bien! Bebe, bebe tiburón Bebe, bebe tiburón Bebe, bebe tiburón Bebe, bebe tiburón Bebe tiburón Bebe tiburón Bebe tiburón ¡Abuela tiburón! Disfracémonos Dulce truco Es Halloween Es el fin Baby Sark Baby Sark Baby Sark Baby Sark Baby Sark Baby Sark Dolphins Sark Diver Chase Diver Chase Rowing Boat Rowing Boat Rowing Boat Rowing Boat Rowing Boat Baby Sark 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!